Hola entusiastas de La Geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar brevemente del Bitcoin y del mercado de las criptomonedas en general, pero poniendo el foco en esta moneda en particular. Tenemos que el valor del Bitcoin alcanzó un máximo de 69.000 dólares en noviembre de 2021, antes de caer a 17.000 dólares a mediados de junio del 2022, es decir, este año. Desde ese momento el valor fluctuó alrededor de los 20.000 dólares. Al momento de hacer este video el valor era nuevamente 17.000 dólares. Para los defensores del Bitcoin esta estabilización es señal del camino hacia una recuperación del valor de esa moneda. Pero según sus críticos, y acá voy a poner el foco justamente en los críticos al Bitcoin, dicen que es más probable que sea un último suspiro, inducido artificialmente, antes de que esta criptomoneda calga en la irrelevancia. Y esto sería ya previsible, era ya previsible, antes de que FTX quebrara. Y que en su momento llevara el precio del Bitcoin por debajo de los 16.000 dólares. Entonces podemos hacer una visión general de lo que es el Bitcoin que fue creado en 2008 por una persona que no se sabe quién es, el seudónimo era Satoshi Nakamoto. Desde ese momento Bitcoin se comercializó como una moneda digital descentralizada global. Pero, según sus críticos, el diseño conceptual y las deficiencias tecnológicas de esta criptomoneda la hacen cuestionable como medio de pago. Es decir, las transacciones reales de Bitcoin serían engorrosas, costosas y lentas. Además de eso, Bitcoin nunca se utilizaría en realidad de manera significativa para transacciones legales, sino más bien para las ilegales en todo caso. A mediados de la década del 2010, ya se vislumbraba que el valor del Bitcoin iba a empezar a subir. Pero también hay algunas cuestiones con respecto al Bitcoin, ya no como medio de pago, sino como inversión. Y que dicen los críticos. Dicen que no genera flujo de caja, como pueden ser los bienes inmuebles. No genera dividendos, como las acciones. No puede utilizarse productivamente, como las materias primas. Ni proporciona beneficios sociales, como el oro. Por lo tanto, la valoración del mercado de Bitcoin se basaría únicamente en la especulación. Y las burbujas especulativas se basan en el flujo de dinero nuevo. Entonces tendríamos que Bitcoin se habría beneficiado repetidamente de las oleadas de nuevos inversores. Y son justamente los grandes inversores en Bitcoin los que tienen los incentivos más fuertes para mantener este entusiasmo, esta euforia. A fines del 2020, empresas aisladas empezaron a promocionar Bitcoin corporativamente. Algunas firmas de capital de riesgo también siguen invirtiendo fuertemente. A pesar del cripto invierno que estamos viviendo, las inversiones de capital de riesgo en la industria de las criptomonedas y el blockchain, totalizaron 17.900 millones a mediados de julio de este año. También tenemos que los grandes inversores financian a los lobistas que defienden su caso ante los legisladores y los reguladores. Vemos que en Estados Unidos solamente la cantidad de lobistas de criptomonedas pasó de 115 en 2018 a 320 en 2021. Y lo que pasa muchas veces es que se empieza a hablar de la regulación y ya el mero hecho de hablar de la regulación del uso de las criptomonedas puede malinterpretarse como una aprobación de su uso o inclusive una manera de fomentarlo. Pero si vamos a ver qué es lo que está pasando con la legislación, tenemos que justamente tardó mucho en ratificarse en los últimos años y la implementación a menudo se retrasa. Además, las distintas jurisdicciones no avanzan al mismo ritmo y con la misma ambición. Tenemos el caso de la Unión Europea que acordó un paquete regulatorio integral con el reglamento de mercados de criptoactivos, mientras que el Congreso y las autoridades federales de los Estados Unidos aún no han podido acordar reglas coherentes. Y pasa que la regulación actual de las criptomonedas está determinada en parte por conceptos erróneos, según sus críticos. Estarían basados en la creencia de que hay que dar espacio a la innovación a toda costa. Y dado que el Bitcoin se basa en la nueva tecnología del blockchain, entonces tendría un alto potencial de transformación. ¿Cuáles son las críticas a esto? En primer lugar, se dice que estas tecnologías hasta ahora crearon un valor limitado para la sociedad, más allá de las expectativas que se tengan para el futuro. Y en segundo lugar, que el uso de una tecnología prometedora no es condición suficiente para el valor añadido de un producto basado en ella. Y la cuestión de la regulación también tentó a la industria financiera convencional a facilitar a los clientes el acceso al Bitcoin. Y esto es criticado fuertemente por quienes justamente están en contra del Bitcoin, ya que sugeriría a los pequeños inversores que las inversiones en Bitcoin son sólidas. También un punto importante de quienes están en contra del Bitcoin es el tema de la contaminación. En primer lugar, tenemos que el Bitcoin consume energía a escala enorme, a escala de países enteros. Se estima que la minería sólo de Bitcoin consume electricidad por año comparable a la de Austria. En segundo lugar, produce muchísimos desechos de hardware. Todo el sistema Bitcoin genera tantos desechos electrónicos como lo de los países bajos. Y esta ineficiencia del sistema no sería un defecto, sino una característica propia. Y sería una de las peculiaridades para garantizar la integridad del sistema completamente descentralizado. Por último, también tenemos que quienes critican el Bitcoin, y esta crítica proviene en gran parte de expertos y de defensores de los bancos, hay que decirlo, dicen que el Bitcoin no debería ser tratado en términos normales ni legitimarse, ya que no parece ser adecuado como sistema de pago ni como forma de inversión. La industria financiera en general debería tener cuidado entonces con el daño a largo plazo de promover las inversiones de Bitcoin, a pesar de las ganancias a corto plazo que podría obtener, incluso si no arriesgara nada. Entonces se dice que el impacto negativo en las relaciones con los clientes y el daño a la reputación de toda la industria podría ser enorme una vez que los inversores de Bitcoin hayan sufrido más pérdidas. Y entonces está partiendo también del punto de que Bitcoin eventualmente va a ser totalmente irrelevante. Así que bueno, esto es una visión bastante negativa acerca de las criptomonedas y del Bitcoin en particular. No sé si ustedes estarán de acuerdo o no con los puntos dichos. Bueno, me gustaría leerlos en los comentarios acerca de cuáles les parecieron puntos válidos, cuáles no les parecieron válidos. Y bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer los agradecimientos del video de este canal y mis otros dos canales, Ultra Argentina y Fernanda. Nos vemos pronto, saludos.